¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Dark Souls 3 y lo dejamos que estábamos pues aquí en la iglesia esta de Iorska o como se llame La verdad hace bastante y cuando digo bastante digo pues un montón que no grabo Dark Souls 3 Así que no me acuerdo exactamente que estábamos haciendo Creo que estábamos... ahora íbamos a matar ya al pontífice, ¿es posible? Creo que sí Creo que dejamos ya... espérate, vamos a ver... un momento Que me ponga aquí ¡Ahhh! Vale, mejor, bastante mejor, vale, en fin Perdonad, habíamos ido por ahí a coger el atajo ese del pontífice de Sullivan que se va por ahí Ahí también está la entrada, si vamos aquí podemos coger la entrada de las... ¿cómo se llaman? De las mazmorras de Irizil que es la siguiente zona donde iremos Pero antes, sí, estaba todo listo ya Vamos a matar pues al pontífice de Sullivan que es el siguiente boss Este es difícil, ¿vale? Este es un boss complicado Así que puede que tengamos bastantes problemas Pero bueno, tengo 3.000... 33.000 almas, me cago en tal, espérate Es posible que tengamos que... que tuviésemos que volver Porque tenía muchas almas, ¿no? Podría ser, podría ser A ver si podemos subirnos un par de niveles O un par de no, un nivel al menos Y hacer alguna cosilla No sé si podríamos también mejorarnos alguna arma o algo así Ahora lo veremos Ya os digo, hace bastante que no juego Bueno, sí que juego, pero no en... grabando, creo decir Y no sé exactamente cómo estaba el asunto Teníamos pues las gemas estas, estaban en más 6 estas armas Usábamos también, si no recuerdo mal, la Uchigatana, en efecto Y luego la lanza esta que tengo ahora Que es... bueno, que tengo ahora Que tenía antes que era la lanza de Arstor Muy bien Y no tenemos ninguna otra arma así útil, ¿no? O sea, que usásemos Creo que no Niveles, primero, señores A ver, ¿cómo lo tienes esto? ¿Puedo subirme un... sí? Sí, claro que sí Vale, pues subiremos A ver, para la batalla que nos puede interesar más Puede que un poquito más de vida Vamos a subirnos un... sí, un poquito más de vida Creo yo Incluso vamos a intentar subir a nivel... O sea, tener 20.000 almas para subirnos otro nivel más Porque la vida creo que me interesaría ahora Cogerme un poco de vida Mira, además teníamos un hueso, ¿eh? De estos, perfecto Así que sí, sí Lo necesito ¿Tenemos almas? ¿Estas cuánto daban, tío? No me acuerdo Espérate, vamos a ir a la bruja esta O la señora esta Y vamos a vendernos las almas desde aquí Que es más práctico Mira, 5.000 Oh, perfecto Aquí nos las pone así todo el precio exacto Y va, pues, bastante bien Una de estas y una de estas Y ya está Incluso podría subirme otro nivel más Vamos, nos subimos otro nivel Tarde o temprano tenemos que hacerlo O sea, que ¿por qué no ahora? Joder, otro nivel más Un par de niveles, pues Nos podemos subir tranquilísimamente Iremos super powerful Venga, otro más aquí Y el último Un poco más de daño, ¿puede? Un poco más de... O subimos todo vida, tío Tenemos bastante vida ya, ¿eh? Llegar a 27 es el... No, tanta vida tampoco Ya vamos bien de vida, creo yo Con la que tenemos ahora Hemos subido un par, ¿eh? Recordad, este es el de antes y este Un par de niveles Y uno más de destreza, va No, uno de destreza, va Porque el daño ya le hacemos buen daño Venga, va Me parece perfecto Ah... Pues creo que ya está Ah, espérate, vamos a... Espérate, vamos a ir un momento ahí No sé si tenía algún otro frasco Fragmento de frasco de estos Creo que no Creo que no Pero por si acaso Ahora que estamos aquí Pues vamos a hacer... No tenemos ninguno, ¿vale? Y ahora sí que tengo Un hueso de ceniza Que vamos a usar Para recuperar, pues, más vida Por cada frasco de estos Súper importante De hecho, me faltan cuatro frascos de estos Uno sé dónde está Otro también Otro también Y falta uno más Que no sé dónde está ahora mismo Así pensándolo No sé, no me acuerdo del último Ya lo encontraremos Y si no, pues, tampoco pasa nada Vale, pues, vámonos A la iglesia de Yoska Que es el punto más cercano Donde podemos ir al... Al pontífice Y vamos a darle caña A ver si lo vencemos rápido Lo dudo Pero, oye, todo es posible Es un boss Difícilillo Porque si atacáis De cerca Que es mi caso Porque vamos a usar Evidentemente Armas de cerca Así que vamos a estarle Dándole caña Joder, macho Me puede una silla, tú Vamos a estarle Dándole caña De cerca Así que Tenemos que atacarle Si o si de cerca Pues es muy, muy dinámico Y no para de atacar O sea, es muy, muy cansino Porque no para de atacar Es constante Su ataque Sí que puedes esquivarle De hecho Si el hagas de cerca Tienes que agarrarte Mucho a él Para poder evitar Mucho más los ataques Pero ese es un problema Es un problemilla Y vamos a intentar Pues matarlo Lo más pronto posible Pontífice Sullivan Es este señor Este también tiene su historia Porque es el... Es como la mano... Fue de la mano derecha De Aldrich Y lo que quería fue Poder Y lo obtuvo Ahora es un super boss De la hostia Va, tengo que Saber bien Los tiempos De estos El primer Esta primera fase Es la más compleja La segunda Es más sencillita Ya lo veréis Más sencillita A ver La segunda Tiene el caso Que... Ay, mal Aquí lo he hecho mal ¡Oh! ¡Uh! Me ha dado dos veces ¡Oh! Me ha cogido Tío, me mata Creo que me mata ya con este Este es el típico ataque Que te quita muchísima vida Ya veis Ya está Bueno, no está mal No está mal Esto es cogerle Un poco el truquillo Ya está Yo lo vencí a la cuarta En mi primer intento O sea, mi primera vez De jugarme este juego Y luego cuando volví a pasármelo Dije Pero... Pero como... Como lo conseguí Pero si es super difícil Y ahora Creo que me va a pasar lo mismo Tío Porque es un boss difícil Tío Pero tuve un montón de potra Y me lo pasé super rápido Y dije ¡Joder! Pues que fácil Que fácil es este juego Y pues no Por lo menos que tuve suerte ¡Joder! Ya os digo Lo interesante es cogerle Además que ahora Jugar un boss Un boss Un boss Un boss Desde Desde el inicio Y además Teniendo en cuenta Que hace unos días Pues que no Bueno, sí que juego realmente Pero no jugaba Pues esta partida Y no estoy acostumbrado A usar estas armas Pues oye Puede que fallemos aquí Más veces De las que deberíamos Ahora puedo No puedo una ahora Cuando hace esto Si que podía atacarle Y no lo ataco Ahora creo que puedo Y no le he llegado ahora ¡Joder! Macho Vale, otro más Ahora hace esto Cuando hace este Podemos darle uno, ¿eh? Dos ¿Otro más? No He llegado a media Aquí mal Lo he hecho mal aquí Ay, me cachis Hostia, que taque más fuerte, ¿no? ¡Oh! El combo este Quería curarme Quería irme para curar Pero no me ha dejado el cabrón Ha hecho este Súper mega ultra combo De la hostia Y claro Te revienta Si te joder Va, segundo intento O sea Ahora tercer intento Venga, chicos Venga, vamos Venga, vamos Todo es posible Todo es posible Es el típico boss Que es difícil Porque no sabes En qué momento curarte Y como pierdes vida Bastante tocha Pues tienes que curarte Y si no te curas Pues mueres Y curarte es el problema Porque es eso Que no te da tiempo, tío Tienes que esquivar Primero todos sus ataques Y si fallas un poquillo Ya no puedes curarte Por eso siempre Estos bosses son muy importantes Curarse siempre Aunque te quiten poquito Siempre curarse rápidamente Porque a veces te puede hacer un combo Y quitarte un montón de vida Y si no estás full vida Te mata directamente Así que es bastante importante ¡Oh! He hecho mal aquí Pero ahora vamos a curarnos ¿Y nos mata ya? ¿Nos matas ya o qué? ¡Me cago en la hostia! Pues sí Nos mata ya ¡Muy bien! Pontífice Eres buenísimo Por el pontífice Ya os digo La mano derecha De Aldrich El de Boradioses Y quiso como ayudarle A ser lo que es Aldrich actualmente Ahora dejará de serlo Porque lo mataremos después Pero más después Dentro de unos episodios Y pues eso Le ayudó para adquirir poder Hacerse pontífice El mismo se autoproclamó Pontífice Del Valle Boreal O como cojones se llame Y básicamente Pues aquí está El puto rey ¿Sabes? Reino de puta madre Y el resto aquí Que se jodan Es un tío que lleva dos espadas No sé exactamente Si dice En qué momento las obtuvo Una es la espada del juicio ¿Qué es lo que se llama? Y otra es una de De fuego Que no me acuerdo La verdad Pero es fuego y magia Así que es dificilillo Es un boss Que no tiene una debilidad No tiene debilidad En sí Lo que tiene débil es El tipo de arma Su debilidad es Las armas cortantes Y ya está Pero es dificilillo Porque Te mete aquí unos Unos Zopabos Que flipas ¡Epa! ¡No! ¡Uh! No me coges Mal ¡Eh! Combo 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 tocho ¿Eh? Combo tocho Combo tocho Combo tocho Vale Hombre ¡No me coges! ¡Uh! ¡No! ¡Déjame! ¡Pero déjame! Si te haces un poco Si te haces las distancias Tienes más puntos De De que no te ataque tanto Vale ¡Eh! Esto te daña Esta especie de cosa rara Te daña Así que hay que ir por loco Y ahora es cuando Convoca A una especie de Alma Extraña Y aquí tienes que darle Muy muy duro Porque así aprovechas Matas ya la alma esta Y ahora esto Pues queda No hace falta solo Que Que quite Que haga otra vez La alma esta Y ya está Ya lo hemos matado ¿Ha sido la cuarta o la quinta? No lo sé No sé al final Ha sido la cuarta o la quinta Pero en fin Esta segunda fase Ya os digo Es bastante más fácil Por eso mismo Porque una vez Convoca el bicho Está un rato ahí quieto Y puedes darle bastante caña Y aprovecharte de que está quieto Para meterle bastante Pensaba realmente Que tardaríamos más en matar Pero pues va a ser que no Estas armas son muy buenas Hemos quedado mucha vida Así que muy bien Vale Nos ha dado aquí Para subirnos un nivel seguro Aquí hay algunos Algunos truquillos Por aquí hay un ascensor Me acuerdo que había un ascensor No sé dónde Pero había un ascensor Por aquí Aquí Esto es creo Esto es Lo parece tío Fijaos Pero es que me suena un montón Que puedes pasar por aquí encima ¿Veis aquí? Que hay esta especie de Esto Por aquí puedes pasar Pero ¿Dónde cojones Estaba el ascensor? No estaba aquí No jodas que será un muro invisible Espérate No ¿What? Me suena mucho Tío Coño que he pasado yo por aquí Vale en fin Aquí ya no vamos a ir más ¿Vale? Aquí ya veréis que Está la Estas puertas tampoco se pueden abrir Por cierto Esto Ah Esto es Esto es O esto Ah mira coño Tiene que estar aquí ¿Veis que hay aquí esto? A ver si puedo tirarla No, no se puede tirar Vale, tienes que activarlo Debe de bajarse esta columna Debe ser esta columna Sí, esta columna debe ser el ascensor Se baja esta Y puede subir Vale en fin Ya lo haremos Por aquí Ya veréis que ahora Llegaremos a Norlondo Que es donde está Aldrich Pero Aldrich va a ser Nuestro boss final Nuestro boss final Dentro de 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 los De los Eh, eh, eh Que hay bichitos Es verdad Dentro de estos primeros No Al menos uno No me jodas Uno Pero macho Pero no me lo puedo creer Vale, ah Menos mal Vale, uno al menos lo hemos matado Ya está El otro Pues no Ah Pues eso Que está por ahí encima ¿Veis ahí Que hay como una especie de catedral Y encima de mi calva Ahí Que hay como una Aparece una puerta Eso de ahí Pues ahí está Aldrich Eh, iremos después Eh, iremos en otro momento Dentro de unos episodios Pero antes Quiero empezar a ir A la zona De Irithil Del valle Ay, perdón De las mazmorras De Irithil Pero primero nos subimos un nivel Bien rico Porque por ahí Tenemos Eh El El boss más así El más grandote Ya veréis Y además Tiene Una manera de matarse Muy Muy chistosa Porque empiezas a luchar Contra él Y te En fin Te desesperas Porque tiene Muchísima vida Pero luego Entiendes que hay un Puzzle ahí Hay un truquillo Y realmente Pues no tiene mucha Pérdida del boss Pero bueno Así que no sé cuántos Antes Además tenemos Que quiero hacer Acabar la quest Del tío ese Del tío cebolla Del caballero de catarina Porque es muy importante Subirnos esto Vale Muy bien Pues perfecto Tenemos ahora Diez mil pedazos Almas Que son muchísimas Realmente Diez mil más Y de hecho Ya subimos de nivel Vamos ahora Pues a ir al Valle Boreal Perdón A las mazmorras Deirithil Y a ver si podemos Subir un poco de nivel Y os acogerá Algunas más almas Y subir un poco de nivel Ay Dios Perdonadme Hostia Aquí hay un Hostia es verdad Aquí hay un NPC Tío Wow Un tío que se Se te sale Que se te Lo invocas Vamos a Entra dentro de tu mundo Te invade Y es súper jodido Tío Es muy jodido Ese tío Me ha matado muchas veces Pero bueno Intentaremos matar Y ya pues si eso Por aquí está El Hay algunos tíos por aquí Pero no muchos Especialmente Joder Esta es la lanza esa Que acordeamos un poco Que si os acordáis Hace daño De veneno Hace un poco de daño De veneno Y va muy bien Porque stunea a estos tíos Y además Si no tienen Cobertura Pues todavía más Y si tienen cobertura Tienen el ataque Es especial El arte del arma Que es La El ¿Cómo se llama eso? El rompe Malla No rompe Rompescudos Creo que se llama así tal cual Oh puta Oh puta Josputas Creo que Que me hagado Esto ya me convence Esto ya me convence Mola porque te va curando vida Tío Venga Muérete ya Puto Te da muchas almas Este Por aquí había algo más Creo recordar Aquí hay un objeto A ver que es esto Oh puta Un fragmento Ya tengo bastantes fragmentos Y de hecho no me hacen falta Muchos más Podría upgradearme La La katana esa Uy ¿Esto qué es? Mira nos ha dado la arma La yesca de Esta es la arma que llevaba Las brujas Las brujas esas La arma que llevan Estas brujas Vale pues nos curaremos Y mucho ojo al tanto Porque aquí se va a venir Un enemigo poderoso Aquí Ahí está Mira Este es Alba Oh Te hace este ataque Joder puta Cabrones Oh Oh No te cures Dímelo Venga va Si le podemos ir dando No Si este ataque Te lo hace seguido Te quita muchísima vida Pero muchísima Oh Lo hemos matado Perfecto Tío Es muy problemático El cabrón Y te da la La murakumo Que es su arma Que no es una mala arma La murakumo Está bastante bien A ver si Nos escala en destreza Por curiosidad ¿Dónde está? Aquí Aquí está Es esta de aquí Pues sí Sí que escala en destreza también Pero necesitamos 20 de fuerza Animal Mucha fuerza Tío Fua que barrio Si tanta fuerza Me vale más la pena Hacer una Una verdadera run De 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 destreza Y subir un montón La destreza realmente Que no Que no subirme aquí Ni otras cosillas Al menos es lo que quiero hacer Yo Ahora Actualmente ¿Cuánto necesito ¿Cuánto necesito para subir de nivel? Poco ¿No? 22.000 Ahora Ahora los conseguimos Bueno Esto es la mazmorra de Ilicio Ya veis que ya empieza En fin Se ve un poco Tétrico todo Vamos a usar ahora La de esta Que me gusta Esta de aquí La chiquitana Escogimos también la hoja negra Si os acordáis En un cofre En el lago ardiente ese Pero ahora Vamos a ir con esta Que es la que tenemos más seguridad Aquí tenemos un acceso rápido Pero no podemos abrirlo Porque se abre por el otro lado Así que nada Por aquí hay algunas celdas Que había aquí gente muerta O casi muerta No sé si había algún objeto importante Realmente ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Puto susto, tío! Sí, aquí hay un poco Es la típica zona de Dark Souls Que espanta un poco Aunque no Espanta aquí el arranco Si no os penséis Oh, de otra titanita Bien Otro fragmento Ah, este está cerrado Vale, aquí había algo importante Si está cerrado Es que Es que hay algo importante Vale Nos vamos a hacer aquí un poco el lío Porque hay muchas Coño No estaba aquí una bruja Mira No quiero caer yo Vale, perfecto Se cae Se ha muerto Perfecto Estas brujas Vale Estas brujas Son el enemigo más Ahora Quería que me Siempre hace esto Que te empuja Y si no Si estás mirando esto Y cogiendo esto Pues te caes Ya ves que solo es un arma debilitada Así que no te Ni te compensa Vamos En fin Lo que os comentaba Lo que habéis visto Esa bruja Ese bicho Cabrón Ese tío Es el enemigo más jodido De todo el juego Porque te hacen Un encanterio Un hechizo ¿Veis eso? ¿Veis que ahora tengo poca vida? Vale, ya veréis ¡Hostia! ¡No, hombre! ¡No! ¡Animales! Sois unos animales Pero estáis todos compinchados Cabrones Joder de puta ¿Veis que me va quitando vida? Que tengo muy poquita vida base Esto es brutal, tío Es un encanterio Muy, muy jodido Entonces tienes que como correr Todavía no acabo de entender Cómo cojones se soluciona esto Pero tienes que como correr Vale, perfecto Oh, perfecto La he cogido Bien Y una vez la matas Pues ya se le acaba La tontería del encanterio Y ya te va Ves que te va recobrando La salud máxima Y luego puedes curarte Pero vamos Es como que te quita La salud máxima Y además no puedes curarte Porque no te curas nada No se me explico Es muy jodido, tío Estos enemigos son muy jodidos Fijaos la de salud que teníamos Y lo que nos ha quitado tú El puto bicho Luego, claro Estás muy susceptible De que te den un golpecito Y te mueras ya O sea, así Tal cual Te puedes morir enseguida Y es muy problemático Vale, aquí Haremos un poco el En fin Haremos aquí una buena Una buena Una buena exploración Y luego lo dedicaremos A subirnos de nivel Y a subirnos de nivel Y a subirnos también el arma ¿Vale? Esta de aquí Porque quiero que Que esté a más 6 La tengo todavía A más 5 Esta Subiremos a más 6 Y ya está Que me gusta llevar una katana De vez en cuando también Otro fragmento De titanita Perfecto Si caemos abajo Hay problemas Hay otros bichos Y historias Hay un bicho de esos De gusanos Que no me gusta nada Así que no iremos abajo Lo siento Me sabe mal Por aquí está el atajo Para ir ¿Esto qué es? Un resino Un resino de pino Aquí está el atajo Para ir por aquí Y desbloquear esto Que aquí Esto está cerrado Que no podemos abrirlo Así que se abre por el otro lado Vamos a ir por el otro lado Y abrirlo Venga va Aquí hay un bicho Por cierto ¿Dónde está? Aquí Es este de aquí Este animal Este no te ataca Pero nos encontraremos Más de estos Más adelante Que nos van a atacar Podemos atacarle Y matarlo evidentemente Pero es que no hace nada No te sabría decir Qué cojones son estos Trastos Estos bichos Pero en fin Son un poco dañinos ¿Cómo es que nos hemos hecho daño? ¿Quién nos ha hecho daño? Ah nos ha quitado vida La bruja Esa es verdad Aquí abrimos esto Acceso rápido Bien Y ahora aquí si caemos Creo que está lleno de brujas Sí Hay como tres o cuatro ¿No? Hay una aquí debajo Que podemos hacerle La caída por encima Otra ahí Y aquí No sé qué había más Por aquí Es una zona de mal pasar Porque es un poco confusa Hay muchas Ya veis que hay muchas Muchas celdas Mazmorras Historias Es confusa Y Y además están estos bichos Que te dan por saco mucho Dan mucho por saco Modestan muchísimo Vale por ahí no hemos ido todavía Podemos bajar por ahí también Vamos a coger esto A ver si nos lo podemos pasar también A la primera Como siempre O casi siempre hacemos Aquí tenemos esa puerta ¿Veis eso de ahí? Esa ventana Podemos ir por ahí Pero necesitamos una llave Que está creo que aquí debajo Estaba la llave esta Ya va Va bien Fuera Y para matar estos trastos Había un arma que iba muy bien Para matarlos No sé qué arma era Tío Un arma de estas cortantes ¿Qué arma era? Tío Que iba tan bien con estos trastos No Esta no es Esta no es Había un arma en concreto Que les iba perfecto Tío Les quitabas muchísima vida No me acuerdo qué era Tío No me acuerdo qué arma era De golpe Un arma de golpe Puede ser ¿Veis? Fijaos que las armas Si veis el nombre Pone espada curva Bueno copia Porque esto Porque hay dos Si pones aquí Pone murakumo ¿No? Vean Un espadón curvo Esto le dice La categoría de arma que es El murakumo Es un espadón curvo Dentro de los espadones Pues hay algunos que son curvos Esta también El espadón de elixirio También es un espadón curvo Entonces Debajo Os pone el tipo de daño que hace El espadón de elixirio Hace un daño de corte ¿Vale? Esta también hace daño de corte Luego hay Estas Por ejemplo La hoja negra O la uchigatana Hacen daño de corte Y de estocada Dependiendo del ataque que hagas Estocada es otro tipo de daño Que afecta O no afecta Más o menos A algunos otros enemigos Así que es importante saberlo Y luego está El golpe standard Que hace como daño un poco a todo Y luego está el golpe O sea el daño de golpe A ver si tengo Este es ¿Veis? Daño de golpe Pone martillo Pone garrote reforzado Pone debajo martillo Es un martillo Casi martillo Y daño tipo golpe Este daño Creo que era el que afectaba Más a estos bichos O si no es este El fuego era O algo así Hay otros tipos de daño Hay daño de magia De fuego Como podéis ver ahí De electricidad De oscuridad Pero dentro de estos daños Luego están los físicos Que los físicos Pueden ir de golpe A estocada O bien de corte Pueden ser Así que es importante Es importante saber un poco Lo que hace todo Para así saber Qué arma es la más Idónea para cada enemigo Vamos a dejar Un poco de lado Estos tíos ¿Esto puedo abrirlo? No puedo abrir esto Bueno aquí no hace falta Que luchemos contra esto Se activan Pero vamos Tampoco son aquí el problema Vamos a coger esto de aquí Aquí hay un tío ¡Oh no! Puto asco Me ha cogido con Todos sus putos ascos De bichos Matado 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 Vale ya está ¿Me han puesto gusanos? No, no, no me ha puesto gusanos Perfect ¡Uy! Qué sustos tío Estos putos bichos Qué asco de bichos ¡Uf! Lo he pensado tío Vale aquí no hay nada Hay un Está cerrado esto Aquí hay otros tíos Y aquí es donde está El gusano ese El bicho gusano Bueno que se despiertan más ¡Uf! No me coges ¡No, no, 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 no! Mierda Nos ha hablado con los gusanos Creo, ¿eh? Sí Tenemos gusanos Puto asco de gusanos Qué asco tío Los odio macho Pero mucho, ¿eh? No puedo seguir Lo siento tío Lo siento tío Tengo fobia a estos tíos A estos bichos No, no, no quiero ni mirarme A mi personaje Tengo como gusanos Por todo mi cuerpo tío Me da mucho asco Y aquí hay un bicho grande Que es gusano también Que podemos abrir, ¿veis? Que podemos abrir la puerta Ah, qué puto asco No puedo ver mi personaje tío Oh, lo siento Pero no puedo Contra esto Vamos a irnos ya A la hoguera Me da igual Me da igual Aquí veo una llave ¿Es posible? ¿Me he cogido una llave o no? No me he fijado Me cago, no sé Vamos a pasar de ello Me da igual Vamos a volver a base tío Ah, puto asco No quiero verme Ah Hemos abierto el atajo este Está bien ya Suficiente Podemos quitarnos los gusanos Si tenemos una entorcha Pero como no la tenemos Pues no Ay, Dios Quítate Quítate Vamos Oh Oh Vale, ya está Oh, me siento mucho mejor Venga, va Vamos De hecho, ya que estamos aquí Vamos a ir a subirnos un nivel Que decíamos Subiremos también la arma Y ya de tú Tirando No llevamos ni 30 minutos Dios, hemos hecho un montón, eh Ya casi nos hemos pasado El des... Bueno, no, realmente no Nos hemos pasado ya la mitad Más o menos De las mazmorras De Ithil Aprox Vale, subiremos Tu, 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 tu Más daño Obviamente Venga Un poco más de daño Very well, Ashen One Venga, va Pues vamos ahora a subirnos La Ushikatana Un poquillo más Reforzar arma Uchi ¿Dónde estás, Uchi? Uchi Esta es, ¿no? ¿Podemos? Sí, ¿no? Sí, sí Si tengo 16 ¿Dónde me vas? ¿Podemos esta otra? Por cierto ¿Dónde está? La... Esa la... No, es esta No, no podemos La necesitamos de escamas No tenemos apenas ninguna Va No pasa nada Venga, pues Vamos para... Vamos para allá Para adelante, ¿no? O nos quedamos aquí Toparados Venga, va Mazmora de Iridil Aquí la zona complicada Es una... Que es una sala Que está llena De estas brujas Y que es... Bueno Da un poco por saco Ahí lo mejor es pasar Si... Hombre, no Este ataque, por cierto Esta especie de stock Que tienen Que es un de estos De ponerle marcas A los animales ¿No? A los bichos Esto de aquí Si no vas con... Epa Si no vas con ojo Y te dan con esto Como que te ralentizan Tienen una especie de ataque Que es de... Ralentizante Realent... Realentizante Como con ese llave ¿Vale? Que te hace ir más lento Así que es... Difícil también de lidiar Porque si os hacen ese ataque Os quitan mucha vida Y luego os meten el... Mueve de puta Y luego os meten una hostia O incluso un enemigo normal Os pega ahí un... 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 Cualquier cosa Lo que sea Aunque sea súper mínimo Y ya os matan Os matan ya directamente Y pues te ríes muy, muy poco Vale, era por aquí Y por aquí ahora es donde están esas tres Aquí hay tres O dos O no sé cuántas En fin, hay bichos de estos Todo matamos fácil Así Hombre, no, pero no me falles el ataque Tú Vamos a correr Vamos a correr un poco Va, se viene, ¿no? Se viene, se viene Que se venga, que se venga, que se venga Vale, bien Este ataque me encanta Tú, tiene buen alcance Es fuerte Perfecto Va, esta bruja muerta La otra muerta La otra muerta Esto de aquí, ¿qué es? Mira, la túnica nos da Es bastante inútil Pero, ojo, nos la da Mira, este es el que os comenté antes Que nos atacaría alguno Pues aquí tenéis uno de estos Este tiene una arma Este y otro Hay dos de estos De esta especie de tíos Que llevan armas Que son muy, muy difíciles Las que las dropeen Pero las pueden dropear Y si te las dropean Coño, hay otro aquí Y si... Uy, ¿podemos pasar por aquí o no? No, no se puede Coño ¿Cuánto jadeo andáis por aquí, cabrones? Dejad de gritar Si os las dropean Son unas armas muy especiales Que tienen unos ataques también especiales Bastante... Bastante interesantes Vale Aquí hay otro bicho de estos Mira, escamas de tíos Mira, que bien Estos también vomitan Y, no sé Hacen cosas muy raras ¡Joder! Uno menos Vale, pues aquí tenemos La única salida De... De este lugar Hay otra más Que de hecho No hemos activado ¿Verdad? ¿Hemos cogido las llaves o no? No me... Es que no No me he fijado antes Si habíamos cogido las llaves o no Ahora como todo el mundo está muerto Pues podemos pasar un poco así Rápida Rápidamente Y ahí lo miramos A ver Era por aquí No, por ahí Lo digo porque es otro atajo Que nos puede ir muy bien Para coger Si lo necesitamos Que es eso de ahí Creo que sí que hemos cogido la llave Porque creo que estaba por aquí A ver No, cerrado No lo hemos cogido, eh Hostia Hostia, pero no estaba aquí Me suena un montón No, estaba aquí debajo De... De esto de aquí Hay una bruja Vale No estaba por aquí, tío La llave Eso no es Eso no es una llave Eso no sé lo que era Pero no era una... No era una llave Me suena a mí Me suena que no era una llave esto Estaba por aquí Es que me suena Lo tengo en mi mente No era esto No era eso de ahí Pues no tiene que estar aquí No sé Tiene que estar en otro lugar A ver, vamos a buscarlo Vamos a ir bien aquí Ir viendo bien O aquí Estar aquí No, aquí no, no Aquí no puede estar A ver, vosotros Dejad de aquí perseguirme Ah, puede que sea en este lado Es que me confundo mucho, tú Vamos a matar a ese tío A ver Bien No, eso no es Aquí hay gente Gente, gente Debe ser ahí al fondo Perdón A ver Aquí Es esto de aquí Ah, me sonaba a mí Me sonaba a mí Vale, pues Llave de fugado Vale, esta llave es muy importante Porque es un acceso rápido Que va bastante bien Si vamos por ahí Y saldremos a Ya veréis Una zona que os Que ahora comentaremos Ahí por aquí no Y ahora saldremos La llave esta Para fugar Bueno, para fugar No, se me da la llave El jugado Si me dejan Estos queridos Para ir por aquí Esta llave Abre esta zona Y por aquí Pues podemos Pasar por debajo Además que Coger un objeto Que es un anillo Que está por aquí cerca A ver Dónde estaba el anillo Este es No sé qué era Creo que era un anillo Este es de magos Incrementa Los hechizos O algo así Pero está interesante Y desde aquí Ahora veréis Aquí está la puerta Que estaba abierta Que pues Para salir Antes hemos dicho Mira por aquí ya salimos Pues por aquí está esta puerta Y hemos salido Por ahí arriba Es un acceso más rápido De salir Porque aparte que Puedes coger Ese tío despremedido Y matar De un golpecito Luego puedes también Ir de ahí Más rápidamente Aparte que aquí Es más fácil de acceder Aquí tienes que bajarte Y matar a esas Tres brujas Es un poco más problemático Estos tíos los aturdes Venga va Tú también Uno Dos Y ahora aquí encontraremos El Otro fragmento El no Otro fragmento De estos Que este se encuentra Dentro de este cofre Este es un cofre trampa Con lo cual tenemos que darle caña Que tienen Suelen tener bastante vida Estos cofres Los muy putos Y si os cogen De esta manera Os pueden hacer mucho daño Así que mucho ojo Con estas Con estas cogidas Vamos a recuperarnos Un poco de estamina Vale Ahora le damos caña Y un golpecito más Y esto ya está También son un poco ninjas Y ahora muere Y nos da pues Esto de aquí Que es un fragmento De estos Perfecto Así que ya tenemos Otro más Para subirnos Y llevar pues Otro Otro estos En nuestro equipo Vale Y ahora entramos Dentro de Las zonas aquí Místicas Aquí nuestro objetivo Va a ser Coger el atajo ¿Vale? El atajo rápido Que está por aquí cerca Aquí un montón Como de campesinos Raros Hostia Se ha cargado De ataque Tú no Esto no me lo esperaba ¿Ves? ¿Te tranquilizas? ¿O qué? Muere 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 Y nos faltan Los arqueros Cobardes Cobardes ¿Nos ponen veneno? ¿Quién nos ha ponido? No, veneno no Hemorragia Alguien nos pone hemorragia Con sus flechas Que hijo de puta Flechas de hemorragia ¿En serio existen? Coño tú Pero dejadme estar Hijo de puta Oh Como un Como un pincho Todos He cogido Todos Los dos Ay Dios Este no sé Qué lleva En las manos Pero da un poco igual Esto es un alma Perfecto Y ahora tenemos Que caer por ahí Aquí hay Bueno, no sé Si era por ahí Por cierto Es que muy seguro Se escucha un sonido Poco gratificante Bueno, aquí Están estas escaleras Que podemos bajar A la zona Donde Encontraremos Un gigante Sí Hay un gigante Por aquí en medio Esta es ¿Veis? Aquí está el gigante Este gigante Podemos matarle Pero desde aquí Yo creo que es un poco complicado Y ahí en medio Tiene un bicho de esos Que ya cogeremos En cuanto podamos Ahora no Porque ahora no No estamos por la labor Pero vamos Este gigante Vamos a matarlo por debajo Que es yo creo El objetivo O sea El punto más interesante Para matarlo Pero antes Vamos a pasar Por arriba Y ir por abajo Que es donde Está la zona Además hay un montón De raras por ahí A veréis Que era por aquí Creo que era por aquí Creo Tampoco estoy seguro Creo que sí A ver Sí Podemos saltar Ahora aquí Que es la zona Donde antes estábamos Hemos salido por ahí Si os acordáis O bien por aquí Pasar por aquí Y llegar En esta especie De puentecillo Todo estrecho Tenemos el zapapico Y aquí pues tenemos Un montón de razas Putas Cabronas Vale Perfecto El objetivo En este punto Es saltar abajo ¿Vale? Aquí ya ves que En fin Hay un poco de gente Saltar abajo Y matar Al titán ese Al bicho ese El gigante Hay que pasar un poco De las ratas Porque si os sentáis En las ratas En fin Vais a tardar más Y lo típico ¿No? Para saltar El buen punto Es aquí A ver Donde estaba Ahí Este es el buen punto Os quedáis Muchísima vida Ojo Eso sí Pero aquí tenéis Que curaros Tengo vida Para curarme Y ahora sí Que entráis por aquí Y le va aislando De caña El bueno Lo bueno del gigante Que es que Va dando Pisaditas Y en fin Lo típico Que hacen los gigantes Y como podéis ver También va a matar Las ratas Que tenemos por aquí Así que es un buen punto No centrarse en las ratas Y centrarse más bien En el gigante Que es lo que Vamos Lo que Lo que hará El trabajo sucio Para nosotros A ver si Hace algún ataque El cabrón Ha matado un par Más Creo No sé Unas pocas Vamos a curarnos He matado otra más También podemos Matarla nosotros Pero claro Creo que estaría bien Fijarse Cual Que pierna Es la que Tiene más daño Y debilitar La que tenga más daño No sé cuál No sé cuál es Coño No veo nada ¿Dónde está el gigante? Está aquí Vale Vale Estamos haciendo daño Estamos haciendo daño Uy macho Pero te que quitan Un poquito a ratas Tú Que si no Y aquí es uno De esos lugares Que salen infinitas ratas Así que tenéis que ir Con mucho cuidado Vale Ya está Está muerto ya Perfecto Con mucho cuidado Porque no pararán No es que haya Finitas Aquí hay algunos Hechizos Y cosas interesantes Muchos fragmentos De titanita Aquí hay un trozo De titanita Ahí está ¿Veis? Que es el que os da El gigante Muy importante Este trozo de titanita Porque ahora ya podremos Subgradearnos Las de estas Las gemelas Las espadas de estas gemelas Y si vamos Por aquí tenemos El ascensor Que ya veréis Que da el acceso rápido A nuestra hoguera De la zona esta La mazmorra Así que con esto Ya tenemos muchísimo Ganado Mucho avanzado Llevamos 40 minutos Aproximadamente Y yo creo que podemos Incluso dejarlo por aquí Llevamos un buen tiempo Y hemos hecho Pues un buen avance En el siguiente Acabaremos con esto Y en principio Iremos a A salvar Al caballero de Katarien No sé si a matar También al Al siguiente boss No sé Veremos Veremos lo que hacemos Antes pero Vamos a viajar Al santuario Y como siempre lo hacemos Pues dejaremos esto Con Con todo zanjado Subiremos un nivel Iremos a Subirnos los frascos De estos Y Mejoraremos Las espadas dobles Venga Primero El nivelito Vamos a Cogernos una de estas Esta creo que es de 8000 Y esta de 500 Vamos primero a mejorar Las espadas Y luego dependiendo De lo que necesite Mejoraremos una O otra cosa Venga Espadas Venga aquí están Ya veis ahora tenemos Dos trozos de nitrina Uno lo conseguimos En el lago ardiente Con un Bichillo Un bichillo De esos pequeñitos Un dragoncillo De esos Y el otro Lo hemos conseguido Ahora matando Al dragón Perdón Al gigante Entonces Estas Las guardeamos A nivel 7 Perfecto Y yo creo que Dentro de poco Ya las podemos Guardar Incluso a nivel 10 Que esto es súper importante Pero bueno En fin Ya veremos Ya veremos No me acuerdo muy bien Ahora si podíamos o no Pero creo que sí Me pongo Me pongo estos 3000 Y me llega Oh no No me llega por los pelines Por los pelines No me llega Usaremos las 4 A ver si me llega con esto Ay no No Si hombre Si No no me llega Tío Estos son Me cago en tal Tengo cosas para vender Es que quiero hacerlo justo Justo Me gusta ser aquí justo En todo Vender A ver Cosas que podría Vender Realmente no uso nada Así que podría venderlo todo Pero Tampoco es lo que ¿Sabes? ¿Armas? ¿Alguna arma que no use para nada? ¿O que tenga repe? Estas Estas Tres ¿Sabes? Súper poco Ah esta de la hecha Tengo dos Voy a vender una de estas Pues ¿Qué más? ¿Nada más? No tengo nada repe Tú Esto tampoco Esto tampoco Escudo repe Tengo alguno Oh este tengo repe Este da muy poquitas Almas pero Oh este también Lo tengo repe Tengo las espadas Esas repes También Ahora que lo pienso Estas Vale Y creo que tengo suficiente Ya ¿Puede ser? Uy No voy a hacer esto ¡No! 22.900 No me jodas Tío Me cago en tal Vamos a Vamos a ir afuera Quiero 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 hacerlo aquí Exacto Y tengo otra alma Pero esa alma te da 5000 puntacos No sé cuánto Y es demasiado Para mí En el siguiente Lo que haremos será Pues eso Ir a rescatar Al caballero de Catarina Ir posiblemente A A matar al siguiente No sé Lo del boss No sé Si nos da tiempo Puede que lo hagamos Sí posiblemente Sí Sí va Sí 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 Lo haremos En el siguiente vídeo Pues acabaremos La quest Del caballero de Catarina Toda entera Toda entera La acabaremos Que a ver Es que tiene un final Bueno Curioso Curiosete Un final Un final muy de Dark Souls Muy típico Esto no me da casi nada ¿No? ¿Cuánto me da? 26 Qué chorrada de experiencia Que te da Vamos a estar Pues aquí Un poco Entretenidos Mientras Mientras os comento Tenemos que ir A coger primero Unas llaves Ya lo veréis Unas llaves Que son las que Tendrán Que de hecho Con estas llaves Podemos ir a Abrir muchas otras puertas Aunque realmente Creo que no hay nada Que me interese Porque ya tengo Lo que me interesa Así que no No cogemos nada más Pero sí que podemos Ir a abrir muchas puertas Y coger muchas cosillas Y con eso También abrir Las puertas De De nuestro señor El caballero de Catalina O no Creo que eran Con otras llaves Creo eh Es que no Estoy muy seguro ahora Ya Ya Vamos viendo ya Venga va Tengo que hacerme otra pasadita No hay ningún alma por aquí O algo No había un perrete Aquí cerca también Jue macho tío Qué asco me da esto De que no tenga suficiente Por los pelos Y tener aquí que Andar buscando brega Oh Qué asco Por dios Qué asquete Vamos a vendernos Algo que Que no usemos Es que me da igual Vender Vamos a vender Primero todas las almas estas Y segundo Algo que no usemos Es que todo Realmente podemos usarlo Un poco Me da un poco de cosa No venderlo Mira esta tenemos una en el Mira vendemos esto Y nos falta vender otro más Otra cosa más Oh esto podemos vender Va esto es como un estus Podríamos usarlo en algún caso De extrema necesidad Ah esto más Suficiente Venga Un nivel más Levántate No sé Aquí de ganses Y subamos de nivel Venga un poco más De resistencia Nada más Oh no si Falta una cosa Falta subirnos el estus El estus Vamos Dios tío Cuantas tonterías Al final siempre se me alarga un montón En el vídeo Y no quiero tío Pero macho Quiero hacerlo todo bien Venga va Ahora si Vamos a descansar Y como siempre digo Pues dejamos aquí el vídeo Y seguimos en el siguiente Que el siguiente va a ser épico A ver que va a ser épico Loable Venga va Nos vemos Hasta aquí el vídeo Hasta aquí pues La partida Y nos vemos Hasta la próxima Dónde Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.